Y se aplican de abajo hacia arriba, no como antes, que primero eran los de arriba, porque decían que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable. ¿Cómo están vecinos? Gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión del Vecino Político. Pues simplemente después de este informe, de este tercer informe de gobierno que realizó el presidente López Obrador, por supuesto que todas estas ratas salieron a chillar ardidas. Simplemente no pueden aceptarlo. Y hay un imbécil en particular que se atrevió a insultar a 250 mil mexicanos reunidos ahí en el Zócalo. A mí me hubiera encantado estar ahí realmente. Obviamente por cuestiones laborales, pues uno no puede llegar hasta allá. Incluso nuestro gran amigo Jesús Domínguez de Estadística Política acudió a este evento. Sin embargo, pues creo que si ya lo pudieron ver en sus redes sociales, lamentablemente se enfermó y no pudo estar presente. Pero sí estuvo, benditas redes sociales, nuestro amigo Edmundo. Pero bueno, mucha gente tuvo la dicha de estar presente. Pero pues estos personajes lo único que hacen es seguir ladrando y aullando y tratando de darse a notar. Es imposible callar la voz de tanta gente que está en este movimiento. Vamos a iniciar con esta supuesta información que frena este movimiento anti-AMLO. Salió a decir en sus redes, salió a, según ellos tienen hasta incluso allá evidencia, se me hace tan estúpido lo que están mostrando. Sin embargo, bueno, eso es lo que ellos están comentando. Están tratando obviamente de manchar y desprestigiar. Porque, pues imagínense, acarrear a tantísima gente, pues qué poder tiene el presidente Obrador. Sin embargo, ellos dicen que se compartió un documento en donde la gente recibió hasta 500 pesos para asistir al Zócalo. Hasta ahorita, pues ningún integrante de Morena ha dicho que no sea así. Pero pues yo creo que realmente no es porque no quieran desmentirlo, sino que ya da hasta flojera salir a desmentir este tipo de notas tan absurdas. Puesto que realmente el documento compartido es esto. Es una simple imagen absurda que cualquier persona pudo haber impreso. Simplemente le ponemos el logo de Morena ahí. Y le ponen, recibí parte, recibí de parte del partido Morena y del presidente AMLO una matraca, la cantidad de 500 pesos por concepto, apoyo al presidente en el Zócalo por su discurso en sus tres años de gobierno. Viene la firma de Andrés Manuel López Obrador, la firma de Mario Delgado y una ahí que no leo muy bien que dice, pero están los 500 pesotes. Y luego dice, frena, dice, nota verificada. Aprovechan la pobreza y la ignorancia para comprar con 500 pesos el acarreo a la fiesta del chivo dictador. Háganme el sagrado favor y lo confirman. Ellos creo que lo llevaron ante el notario público y está avalado. El presidente Andrés Manuel firmó 250 mil hojas de este tipo y le pegó 500 pesitos a cada una de ellas. Que no chinguen esos de fenda, de veras, cada día están peor. Y lamentablemente hay gente que se lo cree, siguen creyendo que esto es así. Hay unos que dicen, se están despreciando recursos recaudados, otros dicen, no son, no que no eran iguales, son peores. Siguen despilfarrando el dinero de México. Por Dios, no hay por dónde, no hay por dónde decir que este, esta imagen es real, que esto sea algo que verdaderamente Morena hizo. Yo no sé ustedes, pero si esos son los argumentos de frena, de veras, están pa' llorar. Así que pues realmente este fue un verdadero éxito, 250 mil gentes ahí reunidas, se imaginan la cantidad, este bullicio, toda esta alegría realmente. Yo dudo que sea fácilmente acarreable. La gente va por convicción, la gente llega. No dudo que se inviten a los alcaldes, tal vez a las comunidades más pequeñas a acudir, se les invita a acudir. El que no quiere ir no va, no los arrastran. Como pudiera decir el inútil este, porque la oposición por supuesto no se ha quedado callada y siguen insistiendo. Dice, por ejemplo, sin línea, dice, la oposición estalla contra AMLO por eventos en el Zócalo. Fox llama arrastrados a los asistentes. ¡Ojo, pueblo! Luego estos mismos son los que piden el voto. Si es la misma oposición que están, que ellos pudieran hacerlo mejor, que estarían con el pueblo, etcétera, etcétera, pues simplemente tienen un concepto de arrastrados y acarreados a toda esta gente que está contenta con lo que está ocurriendo. Aquí yo creo que Vicente Fox, cuando estaba escribiendo estas dos primeras palabras, estaba viendo al espejo, porque escribió él, el fracasado se esconde en las masas. O sea, obviamente está hablando de que el presidente López Obrador se esconde dentro de toda esta multitud que lo va a ver. Aquí se percibe ese ardimiento. Yo no encuentro otra manera de decirlo. Y aquí fue donde él tuiteó, arrastrados y acarreados. Aves César, dice. Y obviamente, pues los compañeros, la gente del Twitter, pues también ahí le dejan sus imágenes, ¿no? Pues por si nadie se lo dijo hoy. También se le ocurrió escribir que la popularidad del presidente no es por sus buenos resultados, sino por sus programas sociales que están hechos para asegurar votos, en lugar de crear un mejor futuro para los mexicanos. Puro bla, bla, bla de Vicente Fox. La gente, pues por supuesto, sale y le dice, ni en tus más remotos sueños pudiste haber hecho lo que el presidente. Tú solo beneficiaste a tus patrones oligarcas, a Martita y a sus hijos. También le comentan este loco en algunos tuits, dice que somos acarreados, y en otros que la popularidad de AMLO es por los programas sociales. Pura incongruencia. Y efectivamente, no es más que puras incongruencias. León Krause tampoco se quedó callado. Es el hijo de Gilberto Krause. Pues él puso igual, el acarreo, la aclamación de la figura presidencial, la concentración de poder en la voz del líder del partido del gobierno. México el eterno retorno de lo mismo. Pues el baby Krause, moralmente derrotado, le escriben aquí, en las democracias las mayorías mandan. Va una probadita del 70% del país que apoya a nuestro presidente. Y pues coloca él esta imagen increíble, hasta el tope de gente. Mariana Gómez, la sobrina, Gorolas, Calderón. Y pone ahí igual ella, no les quiero aguar el AMLOfest, porque así le llaman ellos el AMLOfest, pero esta es la realidad. Marca aquí este supuesto incremento de más de 100 mil muertes. Pero pues todo esto es un legado de su tío. No se le olvide. Eso no lo dicen, eso no lo van a poner nunca. Le comentan, no te quiero agüitar, pero tengo otros datos de tu tío, el carnicero de Michoacán. Así que estas cifras, agréguenle un 35% de desaparecidos y feminicidios, también consideren al ABC. Y este tuit me llamó mucho la atención de Nemesio Delgado. Le comenta a él, inhumana y corrupta. No sabes ni lo que dices. Si tú hubieras vivido en carne propia lo que la narcoguerra de tu espurio tío en Ciudad Juárez, ejecuciones y balaceras diarias a la luz del día, no escribirías tanta pendejada. Extorsiones y secuestros de la Policía Federal de tu tío. Y ahí le pone ahí unas imágenes, ¿no? De la senadora, se besa en pleno. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Aguadas, tienes las ideas, Marianita, le comentan. A por último dice, Con el Borolas hubo 250 mil asesinatos y miles más desaparecidos, pues es socio de narcos. Está manchado de sangre él y su señora. Ustedes también, ABC, pues no se olviden. Ya conocemos muy bien toda esta historia. También esta senadora, ahí en Zacatecas, pues tampoco se quedó callada. Escribió también, Los acarreados disfruten a tole con el dedo. Comentó que el mensaje de AMLO estuvo lleno de mentiras y más promesas. Ok, eso es lo que ellos piensan. Nuevamente tenemos la imagen. Y sí, por favor, señor Claudio X. González, apúntenos en esta lista. Es un honor estar con López Obrador. Como vimos al principio del video, este mensaje que dio el presidente dice, como si la riqueza fuera permeable o contagiosa. Que se vayan al carajo con ese cuento. A mí me gustaron mucho estas palabras. Vamos a verlo una vez más. Ya de aquí nos despedimos del video. Y se aplican de abajo hacia arriba. No como antes, que primero eran los de arriba, porque decían que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Que se vayan al carajo con ese cuento. Pues ahí lo tienen, amigos. Si ustedes tuvieron la oportunidad de estar ahí, de participar en este tercer informe, pues déjenlos en sus comentarios y qué fue lo que vivieron, cómo fue todo esto. Pues por nuestra parte, eso es todo. Esperemos que el video les haya gustado. De ser así, los invitamos, como siempre, a apoyarnos con el pulgar arriba. Suscríbanse al canal y no olviden compartir con todos sus amigos para que esta comunidad pueda seguir creciendo. Nos estamos viendo en un próximo video. Saludos.